Hablemos también de educación. En este bloque están considerados ambos temas, salud y educación. Hay indudablemente mucho por hacer en el sector educativo. ¿Cómo buscaría, candidata Claudia Sheinbaum, que el rezago educativo en algunas regiones, particularmente luego de la pandemia muchos estudiantes abandonaron las escuelas, algunos se reincorporaron, otros no, pueda ser revertido? ¿De qué manera establecería una estrategia para que los estudiantes que abandonaron las escuelas puedan volver? ¿Y cómo esa estrategia se implementaría de manera integral para que también las aulas, los salones de clases, los planteles educativos sufran mejoras? Sí. Toda mi vida he defendido la educación pública. Cuando fui joven estudiante participé en un movimiento que defendió a la UNAM frente a la privatización que quería hacer el PRIAM. Y he sido maestra universitaria durante muchos años de mi vida. ¿Cuál es la propuesta que planteamos? Dos, educación inicial, que no son las estancias infantiles de Calderón, que eran bastante corruptas. Dos, dar beca a todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que van a escuela pública. Lo hice en la Ciudad de México con excelentes resultados. Fortalecer la preparatoria o la educación media superior. Se ha avanzado bastante, además con la beca que dio el Presidente de la República, pero todavía hay 1.5 millones de jóvenes de 15 a 18 años que no tienen acceso a la preparatoria o que la dejaron. Tenemos que llegar a esos jóvenes y darles la posibilidad de que estudien la preparatoria. Es mejor tener a los jóvenes en el aula que en la calle. Y por otro lado, más universidades. Cuando fui jefa de gobierno hice dos universidades públicas, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Y con excelentes resultados. Hoy 50 mil jóvenes van a la universidad gratuita, porque así debe ser. La educación es un derecho que antes no iban. Esto lo vamos a hacer a nivel nacional. Gracias, candidata Claudia. Bueno, pues a Claudia se le olvidó hablar del colegio Répsame. Es increíble, Claudia, que por tu indolencia hayan muerto 19 niños y 7 adultos. Saludo a Mireia, que está aquí en el auditorio. Mamá de Paola, quien desafortunadamente falleció con el colapso de ese colegio. Un año antes, Claudia, tú tenías los elementos para clausurar ese colegio y no lo hiciste. Insisto, eres una mujer fría y sin corazón. Y eso te define completamente. Aquí tengo un documento que voy a subir en este momento a mis redes sociales que prueban que un año antes tenía los elementos legales para clausurar ese colegio. Y si lo hubieras hecho, aquí estuvieran esos niños y sus maestros. Eso se llama negligencia criminal. Y no lo hiciste porque no tienes corazón. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Candidato Maynes, ¿qué opina de los planes educativos y de los libros de texto gratuitos actuales? Usted, en caso de ganar la presidencia, ¿revisaría esos planes, continuaría esos planes, los modificaría? ¿Qué estrategia educativa tendría en ese sentido? Sí. Este es un tema en el que las niñas y los niños solamente salen cuando hay ataques de la vieja política. Lucró políticamente Morena con el caso de ABC y lucrar con el Repsamen sin realmente atender las causas de la infancia me parece una definición de la vieja política. A la vieja política no le importan las niñas y los niños fundamentalmente porque no votan. Y te doy un dato. Yo digo que por el bien de todos, primero las niñas y los niños. Sí, parafraseando al presidente. Pero hay que empezar con la primera infancia. Porque aunque son el 10% de la población, los niños entre 0 y 6 años reciben menos del 2% del presupuesto. Esto es sencillamente porque no votan. Por eso nosotros vamos a poner a las niñas y a los niños en el centro. Hacer un sistema de educación verdaderamente universal que arregle las escuelas públicas, que nos permita también incidir en la educación universitaria, que un millón de jóvenes vayan a la universidad. Lo podemos lograr con una estrategia de implementar alianzas estratégicas con universidades privadas, fortalecer a las públicas y fortalecer un sistema de educación básica con un programa extraordinario de infraestructura educativa. Gracias, candidato Maínez. Candidata Xochitl Galvez, hubo enorme polémica en torno a las escuelas de tiempo completo. ¿Usted qué propondría? ¿Desaparecerlas, mantenerlas, incrementarlas? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál sería en caso de ganar su estrategia? Lo fácil es destruir. Si había algún problema, había que corregir. Yo propongo que haya nuevamente escuelas de tiempo completo. Ningún país sale adelante estudiando menos. Mi propuesta es estancias infantiles para la primera infancia y escuelas de tiempo completo. Donde le deparé a cada niño una tableta con internet, donde van a aprender robótica, inteligencia artificial, inglés. Y lo vamos a hacer con la tarjeta de datos. Vamos a darle a los jóvenes y a los niños de zonas marginadas datos para que lo puedan hacer. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Candidata Sheinbaum. Sí, no sé si hay un problema ahí con el reloj. Yo creo que valdría la pena que se realizara en el caso de los tres. Aquí lo tenemos en orden. Siempre he estado del lado de las víctimas y de la justicia durante toda mi vida. El caso Repsamen, como seguramente otros que va a plantear la candidata del PRIAN, los he aclarado. Inclusive ha habido justicia. Lo que es deleznable realmente es lucrar con el dolor de las personas. Nunca seremos así. Siempre hemos defendido la educación y la salud pública. En la Ciudad de México le di becas a todos los niños y niñas que van a escuela pública. Vamos a hacer ahora un programa para los niños de la primera infancia. Tiempo. Gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Candidata Xochitl Galvez quiere contestar. Aquí no se lucra. Aquí se defiende a las personas que siguen buscando justicia. Y bueno, tú te defines como científica, pero te olvidaste en la pandemia. Le diste un medicamento para piojos a los pacientes de COVID cuando no había ni sustento científico ni médico. Yo te pregunto, ¿cómo es posible que hayas permitido que trataran a seres humanos como animales de laboratorio? Y eso no es lucrar. Simplemente fue algo que los científicos dijeron. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Candidato Maynes. Para responder el tema del modelo educativo y los libros de texto. Sí. Los libros de texto no deben de ser adoctrinadores como son en la actualidad, con el actual gobierno, ni adoctrinadores como fueron en el pasado. La educación pública debe servir para igualar oportunidades, para tener a las niñas y a los niños en el México que merecen y para lanzarnos a un México con prosperidad, con justicia, en el que puedan desarrollar sus capacidades y sus talentos. Que se diviertan mientras aprenden, como se hacen los países desarrollados. Corea del Sur tenía 30 años atrás índices de desarrollo mucho más bajos que los de México. Apostaron por una revolución educativa y hoy están mucho más adelantados. Gracias, candidato Maynes. Candidata Xochitl Galvez. Le quedan, candidato Maynes, 14 segundos todavía. Candidata Xochitl Galvez tiene 1.18. Candidata Claudia Sheinbaum agotó ya su bolsa de tiempo. Sobre educación, candidata Xochitl Galvez. Entonces, en los países con altos niveles de inversión y de desarrollo se invierte en educación. ¿Usted propondría un incremento, un aumento presupuestal en materia educativa en los presupuestos de educación? Por supuesto que yo estoy aquí gracias a la educación pública. Gracias a una beca en la Facultad de Ingeniería pude estudiar. Por lo tanto, propongo, a diferencia de Claudia, una beca universal para niños de preescolar hasta preparatoria, para escuelas públicas y privadas. Universal, porque no podemos decir que un papá de clase media que manda a su hijo a una escuela privada, no hay que apoyarlo. Así como se apoya a los adultos mayores parejo, voy a apoyar a todos los niños. Voy a dejar de gastar el dinero en obras faraónicas. Mis obras faraónicas serán las escuelas, los hospitales y la seguridad pública. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Candidato Maynes. Pues ojalá no hubieran malgastado el dinero en Enciclomedia. En el gobierno de Fox le dedicaron 24 mil millones de pesos y de esos se desviaron 11 mil millones de pesos. Hay que apostar por un modelo educativo que incluya a todas las personas y que lance a México al futuro. Gracias, candidato Maynes. Candidata Xochitl Galvez, ¿quiere responder? Bueno, hablemos de salud. Porque la revista Lancet, que es una de las revistas científicas más importantes del mundo, acaba de publicar que la Ciudad de México fue un fracaso en el manejo de la pandemia. Y aquí, Claudia, tú tendrías que decir algo muy importante. Como científica, que yo no sé por qué no te atreviste a aplicar la ciencia durante la pandemia. La Ciudad de México perdió nueve años de esperanza de vida. Eso es tremendo. Fue la ciudad del país que peor manejó la pandemia. Fue uno de los países con mayor exceso de mortalidad. Y los datos que nos acaban de dar es que se murieron 240 mil personas que no deberían morirse. Gracias, gracias, candidata Xochitl Galvez. Vamos a pasar al bloque dos de este primer segmento. Voy con usted, candidata Xochitl Galvez. Le voy a pedir, aquí hay tres letras, A, B, C. Son preguntas de parte de los ciudadanos que hicieron a través de las redes sociales. Y le voy a pedir cuál elige para que yo le pueda hacer estas preguntas. A, B o C. C. Perfecto. Aquí está. Ahora le voy a hacer, tiene 40 segundos para cada una de las respuestas. Son por regiones. Empezamos por la región norte. Y empieza esto así. No es un secreto para nadie que tenemos un claro retraso educativo. Aunado a eso, nuestros profesores de todos los niveles cuentan con excesivas cargas administrativas y pocos estímulos. ¿De qué manera enfocará su plan de trabajo para solucionar estas problemáticas? Pues a mí me parece muy importante que volteemos a ver a los maestros. Se redujo de manera significativa los recursos para la capacitación de los maestros. Hoy el 70% de los niños no comprenden lo que leen y el 80% no pueden hacer operaciones aritméticas básicas en la primaria. Por eso propongo la escuela de tiempo completo, donde los maestros podrán ganar más a través de una capacitación y transparentar el sistema de ascensos que existe hoy en el sector educativo, porque es opaco. Los maestros no saben cómo obtienen una plaza ciertas personas. Hay que transparentarlo y hay que apoyar a los maestros para que estén mejor capacitados con mejores salarios. Gracias. La pregunta de la zona sur, ¿cómo mejoraría la calidad de la educación en México? Y si esa propuesta contempla la mejora de los planteles educativos. Aquí mencionan agregar comedores, auditorios, internet. Pues una de las cosas que funcionaban más o menos, que se podían haber mejorado como eran las escuelas de tiempo completo, es fundamental la alimentación, en qué corazón cabe haber quitado las escuelas de tiempo completo, donde los niños tenían chance de estudiar. El tema de internet es el gran fracaso de este gobierno. Ni quitaron lo que estaba, ni hicieron lo nuevo. Y yo me comprometo a llevar a todas las localidades, a través de satélites de banda baja, internet, para que las personas puedan estudiar, aprender inglés y aprender tecnología. Se va a enseñar robótica, inteligencia artificial, habilidades digitales y competencias laborales a los niños. Gracias, candidata. Voy con la candidata Claudia Sheinbaum. Candidata A o B. A. Estas, como le decía, son preguntas hechas por la ciudadanía. Empezamos con la zona norte, candidata. Los centros de salud necesitan una actualización en todas las áreas. ¿Cómo se podría modernizar sin perjudicar a los beneficiarios del sistema? ¿Y cómo podrían ampliar el personal para cubrir a más derechohabientes? Sí, cómo no. Antes de tomar la pregunta, quisiera nada más decir que aquí la candidata del PRIAN, pues la verdad es que dice muchas mentiras, porque no sé con cuánto dinero va a poder pagar los medicamentos en instituciones privadas, porque además, como ya lo dijimos, eso genera enorme corrupción. Aquí hay un caso de mentira de la candidata, en donde muestra que iba a donar su departamento al colegio Salesiano. No solamente no lo vendió, sino que, no solamente no lo donó, sino que lo vendió a la sobrina de Felipe Calderón por millones de pesos. Es muy sencillo. Centros de salud y formación de médicos y de enfermeras. Ya lo hicimos en la Ciudad de México. Segunda pregunta de la Zona Centro, candidata Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es su propuesta para mejorar la calidad de los conocimientos impartidos en las instituciones de educación pública? Es el tema de la calidad en la educación. Sí, recientemente se puso en marcha la nueva Escuela Mexicana con los nuevos libros de texto. Es muy interesante este modelo, porque no es un modelo que esté basado en la memorización y en que, independientemente del lugar donde se viva, es el mismo tipo de educación, sino que está basado en la participación de los niños. Además, fue desarrollado con los maestros y maestras, con el Magisterio Nacional, que recuerden que en el pasado los criminalizaron, hicieron la reforma educativa que no sirvió de nada. Ahora ya está funcionando y vamos a hacerlo funcionar mejor.